Telepaís, informe especial. Fernando Suárez murió en los brazos de su madre a las 7 con 30 de la noche del miércoles tras batallar durante tres años contra un cáncer que finalmente se extendió hasta sus pulmones. Ahora preocupa la situación de la madre con tres hijos bajo su responsabilidad que debe volver a la cárcel de Argentina porque hace un año decidió traficar con droga para pagar el tratamiento contra el cáncer de su hijo. Tengo todos los detalles en este informe especial. Estoy contento, estoy feliz y voy a ir adelante por mi familia, por mi abuelita y por mi mamá que está conmigo. Fueron las únicas y últimas palabras grabadas a través de un celular. Breve pero con bastante optimismo por vencer el cáncer. Fernando Suárez luchó hasta el último segundo para ser feliz. Sin embargo, su corazón no resistió y falleció la noche del miércoles en su cama. Mientras era abrazado fuertemente por su madre, quien desconsolada quebraba en llanto. Yo luché con todo, todo hice yo por él, con la esperanza de que su mamá iba a volver. Yo le decía a él, vamos a luchar papito, tu mamá no va a quedar por allá. En cualquier momento ella va a volver. Yo hice todo por él. Padeció de la enfermedad durante tres años. El dolor se acrecentó en las rodillas obligándolo a apartarse de su pasión que era el fútbol. Tuvo que permanecer postrado en una cama. La enfermedad ocasionó que le amputaran la pierna derecha, sin embargo el cáncer había realizado metástasis en los pulmones, debilitando mucho más su salud. No podemos decir otra cosa, no es un goleador nato, un niño con unos dotes muy especiales de futbolista. Quería jugar en Oriente, era su aspiración a Oriente Petrolero jugar. Por eso vinieron, lo visitaron todos los integrantes del club Oriente Petrolero. Hasta aquel entonces todo parecía que estaría bien. Con el fin de reunir 500 dólares para su operación, la madre desesperada decidió trasladar sustancias controladas a Argentina. Sin embargo la preocupación para Elizabeth Eues fue mayor, al enterarse que su hija había caído presa mientras la salud de su hijo se deterioraba cada día más. Vino a despedirse y darle un poquito de felicidad a él, que era eso lo que él esperaba. Lo único que él quería era ver a su madre. Él cumplió su deseo, tanto lo último, él luchó con su mamá. Claudia Suárez permaneció privada de libertad durante 12 meses. A través de un permiso humanitario se le concedió retornar a Bolivia por un plazo de 30 días, llegando el 13 de este mes para reencontrarse con su hijo por el cual arriesgó la vida. Lo que yo quiero pedir es ayuda, para que ella no vuelva por allá. Al conocerse ambas historias y el pedido de ayuda del país entero no se hizo esperar. Todos los anhelos de Fernando fueron cumplidos. El reconocido jugador de fútbol Alejandro Chumacero se contactó con él para darle aliento. Dios está contigo ahí. Ya. Él te brinda su mar. Tú tienes que seguir él. Tú tienes que luchar. Hasta luego. ¿Cómo querés? Ya. ¿Sí? Sí. Chumita, como era conocido, tenía la única pasión, el fútbol. Su destreza con el balón le permitió ganar varios premios. Muestra de ello son los trofeos y medallas ganadas con tan solo 13 años. Sus compañeros de colegio y amigos no logran entender aún su partida. Sin palabras, no, porque ni íbamos a pensar que se iba a marchar ayer. Pensaba que iba a salir unos tres días más o más días. Así que se iba a quedar acá. No lo puedo hacer. No quería conocerlo con un amigo o con un compañero, pero... Me encantó, o sea, cómo le ponía el esfuerzo, todo. Una pérdida muy dolorosa, se puede decir. La tarde del pasado miércoles de a poco su vida se apagaba. Pidió comer charque. Sostuvo contacto telefónico con un tío que permanece en Argentina. Reunió a toda su familia y a las 7.30. Luego de suspirar hondo, abrazar fuertemente a su madre, cerró los ojos y falleció. No sin antes encargar el cuidado de sus tres hermanitas. No me voy a ir. Luchó hasta lo último. Luchó hasta lo último. Dijo sus últimas palabras que él quería quedarse, pero no pudo. Y él me dice, agárame la mano, agárame la mano. Y me la apretó fuerte y no me la soltaba. No quería que me mueva de ahí. Así termina la historia de este niño que conmocionó a todo un país. En medio de llanto, dolor y canto de los mariachis fue colocado en su féretro. Con él llevaba puesta la camiseta número 10. Sobre su cajón un regalo de su ídolo Maximiliano Freitas. Jugador del equipo de sus amores Oriente Petrolero. Al que soñaba llevar a la gloria con sus goles. La agonía para este niño terminó. Solo quedan los recuerdos y la resignación a la familia. Sin embargo, para Claudia Suárez el tiempo se agota. Solo tiene 23 días para que las autoridades buscan la manera de que ella permanezca en Bolivia. Esperar a que se dé el sobresedimiento con esto, ella podría volver al país. En libertad. Se está trabajando con Cancillería y Defensoría del Pueblo. Esta familia recibió la ayuda de toda la población. Sin embargo, permanece la incertidumbre. Claudia Suárez es padre y madre para sus tres hijas menores. Aún no tiene una casa donde llevarlas. Y lo peor, no sabe si podrá cuidar de ellas. En los ojos de esta madre aún se mantiene la fe de que la justicia argentina valore la situación de Claudia Suárez. Las autoridades como el Defensor del Pueblo colocan sus buenos oficios para buscar la mejor solución. Esta mujer se aferra a la esperanza de no ser separada una vez más de sus pequeñas hijas. Estoy contento, estoy feliz y voy a ir adelante por mi familia, por mi abuelita y por mi mamá que esté andando conmigo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!